Autoridades regionales inauguraron el primer encuentro de líderes escolares de la región La Libertad en la Casa de la Identidad Regional. La actividad estuvo presidida por el gobernador César Acuña Peralta, quien aseguró sentirse emocionado ya que lleva más de 40 años trabajando con grupos académicos. Además aprovechó para aconsejar a los estudiantes que llegaron de diversas provincias para este significativo evento. Creo que para mí es un día muy especial, muy especial. Tengo más de 40 años hablando con jóvenes. Terrible. Tengo más de 40 años hablando con maestros. Y acá mi primer agradecimiento. Gracias maestros por todo lo que hacen por mis jóvenes. Me siento emocionado. Gracias por acompañarnos. Así de corazón, gracias. Acuña Peralta además se comprometió a retomar las reuniones privadas con los alcaldes y regidores escolares, tal cual se realizaba cuando era alcalde provincial de Trujillo. Yo cuando era alcalde, yo me acuerdo cuando era alcalde, yo hacía todos los miércoles reunión del alcalde con sus alcaldes escolares y sus regidores. Hay que retomar ese programa. Todas las semanas el gobernador con los alcaldes escolares y sus regidores conmigo en mi oficina. Y les cuento producto de esas reuniones. Imagínense que en 2007 o si ustedes no nacían. Producto de esas reuniones con los alcaldes escolares y regidores. Cuando hablaban conmigo, tengo jóvenes que fueron rocidores, extensivos alcaldes. Estefanía Malabrigo, presidenta del Parlamento Escolar del Colegio Talentos, fue la encargada de dirigirse a las autoridades agradeciendo y recalcando la oportunidad que significa este encuentro para poder expresar sus ideas. Este presente evento es la oportunidad para todos nosotros, los jóvenes líderes, poder aprovechar nuestras ideas, propuestas o iniciativas que tenemos para mejorar, para que Trujillo sea un mejor lugar. Así también agradecer a la presente visita de las autoridades más importantes de Trujillo. De aquí se vea el compromiso y el interés que tiene por la educación de calidad y por nuestra comunidad. Así también cada uno de nosotros, líderes, tenemos nuestras ideas, propuestas, pensamientos entusiastas y creativas, porque nosotros reunidos podremos enfrentar diferentes desafíos con determinación y esfuerzo. La primera autoridad regional agregó también que la meta será institucionalizar el encuentro de líderes escolares.